¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Te saluda tu amiga Madeline Jordán, aquí en mi cocina. Esta semana te traigo siempre una buena receta, un buen contenido, pero sobre todo un invitado, una invitada especial. Así que yo quiero que no te muevas ahí, que pases la voz a tu familia. Y dicho esto, empezamos nuestro programa a continuación. Y estamos empezando el programa el día de hoy. Yo quiero dar la bienvenida a mi querida amiga. Ella es Martica Conca. ¡Marta Sánchez! Oye, Marta, qué rico tenerte. ¡Finalmente! Igualmente, para mí es un honor estar aquí en la cocina. Con Madeline Jordán, después de tantos años de ser buenas amigas. Oye, sí, y tú sabes que el tiempo pasa rápido, situaciones, pero finalmente te tengo aquí. Y no solamente de visita, sino te voy a poner a cocinar. Sí, para remate de cuenta. Tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Así es que yo nunca me preocupo por las cosas cuando pasen, porque solamente van a pasar el momento que Dios decida. Así es que yo feliz de estar acá. Y ¿sabes qué, Madeline? Porque te traje un regalito. ¡Ay, ay, ay! ¡Excuse me! Te traje un regalito y después te voy a contar un poquito de él. Ajá, mira esto. Pero con la especialidad que tú te mereces. A ver, ¿puedo sacarlo, no? Claro que sí. A ver, a ver. ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver si era que estaba... Ay, no, no me asustes. ¡Ay, no me asustes! ¡Qué miedo! Dije yo. A ver, a ver, cuéntanos qué es esto. Yo sé que tú, y para la gente que no te conoce, eres una experta. Bueno, eres una mujer muy multifacética, pero también una experta en la belleza, en el cuidado, mejor dicho. No vamos a decir que es cuidado de nosotras. Las mujeres ni tan maduritas, pero tú sabes, ¿no? No, de todas las personas que tengan piel. En realidad, pues es algo que es hecho ya por más de 17 años. Y vamos a conocer un poquito más de la trayectoria de Marta y de Martica, porque es como a veces me han dicho algunas personas que soy como una cajita de Pandoras. Ajá. El que no me conoce y de repente me ve de acá y de allá. Entonces, eso es parte, eso es una de las cositas que tiene que ver conmigo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que también nosotros como mujeres evolucionamos. Claro que sí. ¿No? Tenemos muchos talentos, habilidades, y vamos evolucionando, y todo tiene un tiempo. A veces, ¿no? Cuando estás joven, haces, no sé, haces aeróbicos, luego vas cambiando, ya caminas, y etcétera, etcétera. Pero lo bonito es que nosotros como mujeres tenemos muchas cosas que aportar. Claro que sí. Y lo bueno es cuando uno también se programa, porque hay cosas como tú dices, o sea, la persona tiene una edad para tener los hijos. Exacto. Y van avanzando. Entonces, eso yo creo que yo me preparé muy bien para eso. A muy corta edad, pues, me preparé mucho lo que es la educación, estudiarme, hice ingeniería en sistemas, y me dediqué, pues, mucho a lo que era mi familia, a ser, pues, la mamá de la PTA, a ser la mamá que iba a los juegos de soccer. O sea, todo eso que uno tiene que hacer, hoy en día la gente me ve y cree que lo mío nada más es la pachanga. No, 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 la pachanga es lo de ahora. Pero mira, ¿qué te parece si me acompañas a la primera pausa comercial? Y retornamos ya mismo aquí con Martica, con K. Ya venimos. Gracias por estar aquí. Prima de veras Restobar. Acá no solo podrás disfrutar la verdadera experiencia de los sabores peruanos, como un cevichito o un jugoso lomo saltado, sino también tenemos noches de karaoke, orquestas en vivo y show criollo. Haz tus reservas por nuestra web, o llámanos al número que aparece en pantalla. Y acá yo disfrutando de la compañía de Martica con K, Marta Sánchez, amiga de tantos años, y ella no solamente nos va a contar un poquito de su vida, sino también nos trae una receta, porque también sabes cocinar. Claro que sí. Con sabor, con sabor, con sabor dominicano. Con sabor, cariño, ¡epa! Encendido. De hecho, yo aprendí a cocinar muy, pero que muy joven, desde los ocho años. Yo no te había dicho eso. Pero a mí en la cocina no me encuentro solamente que con Madeleine. Ya, I pay my dues, como yo digo. Ah, pero en el día de hoy, Madeleine, te traemos lo que estamos haciendo. Un querido bacalao. 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 Las personas que no entienden lo que es bacalao, es ese pescado seco, a veces salado, que ustedes ven por ahí. Entonces, lo tenemos acá, el bacalao, con el filete de bacalao. Y lo vamos a hacer con un mangú, y mangú, que ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues, mangú es el plátano del vidrio, ya machacado, que es como nosotros lo hacemos, y es súper delicioso. Así que, ¿qué tenemos acá? Pues, tenemos lo que yo le he hecho, precisamente es ají, o pimiento verde, como le llamen, la cebolla, me gusta mucho lo que es la cebolla roja. Más fuerte, más sabor. Claro, claro que sí, tomate, tenemos ají, mi ajo, yo le iba a decir ajito, ajo, y tenemos acá lo que es la pasta de tomate, que va a ser un poquito para darle colorcito. Hay personas que lo hacen blanco, hay personas que le ponen también papas, porque ese es un plato típico a veces, en aquella época era muy de las personas pobres, pobres, que no tenía para comprar carne, pues podía bacalao. Hoy en día el bacalao está tan caro, que ahora es mejor rico, en realidad. Y dime, ¿pero esto es una entrada, es un plato fuerte? ¿Cómo lo consideran? Eso depende, qué bueno que me pregunto, porque allá lo comen o de desayuno, o de comida, o de cena, con lo que la persona realmente quiera, depende, puede ser plato completo, porque todo va a ser en la cantidad que sea. Hay personas que también comen el bacalao con arroz, o sea, que tú lo puedes ligar, hay ensalada de bacalao también, o sea, que todo el punto de cómo le hagan, pero la parte saludable, porque yo sé que lo tuyo, todo aquí es saludable. Los saludables que tenemos vegetales, tenemos aquí proteína en el nivel de pescado, y la cantidad que tú te comas va a ser lo saludable, porque también nos podemos dar una llenura de bacalao, que cuando viene a ver, o sea, que todo va a ser moderado de como tú lo hagas. Nos volvemos bacalao, entonces. Exactamente. Martita Conká, en tus buenas épocas, bombera. Bombera, sí. Oh, my God. Pero ¿cómo es cuando tú dices en mis buenas épocas? Si todas mis épocas son buenas. No, tampoco te corras, todas mis épocas son buenas. En tus buenas épocas de fuego, digo, del fuego. De fuego. Tú fuiste a apagar, tú fuiste a apagar el fuego. Sí, lo que pasa es que antes yo apagaba fuego, hoy en día los prendo. ¿Qué le parece? Pero te voy a contar, bueno, yo realmente, mi papá fue bombero. Yo nací en el departamento de bomberos y le dediqué 13 años maravillosos de mi vida al cuerpo de bomberos. Tuve que dejar de ser bombero cuando vine a relocalizarme para los Estados Unidos y llegué al rango de capitán. Mira, nosotros nos vamos a esta información súper valiosa y retornamos con mi invitada el día de hoy, Marta Sánchez, más conocida como Martica con K. Ya venimos ya. No se mueva. Comida peruana y mexicana y también de Honduras y del Salvador. Tortas deliciosas, pollo con tajadas. Y mangoneadas. Baleadas, cremas volteadas y tacos de carne, pollo y camarón. Lomo saltado en el chef latino. En la cocina con Madeleine Jordán. Está buscando al chef de la televisión. Si eres un aficionado de la cocina y repostería o tienes a tus niños con estos talentos, esta es la oportunidad de participar y ganar. Tendremos premios espectaculares y la oportunidad de grabar tu propio programa para la televisión. O también participar en una revista con tu receta ganadora y promoción en radio y redes sociales. Recuerda que las inscripciones ya están abiertas y son gratuitas. ¡Contáctelos al 571-699-5255! Todos podemos obtener nuestra propia casa en este gran país. Soy Roxana Martínez y soy tu agente de bienes raíces. Llámame al 703-507-5142 y juntos encontraremos la llave de tus sueños. Hola, Made, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa una vez más. El día de hoy voy a hablar de algo que creo que nunca he hablado, del injerto de hueso y la membrana que lo rodea. Me explico. Cuando yo saco, imaginemos que yo tengo un puente acá adelante, o tengo, mejor dicho, tengo un diente que necesito sacármelo porque está picado, porque no ha perdido hueso, por lo que fuere. Y me tengo que hacer un puente, que son dos coronas, que soportan a la del medio para reemplazar el diente que me voy a sacar. Nosotros recomendamos, cada vez que sacamos un diente en una zona como la anterior o la posterior, cuando se ríe, se vea, esta por ejemplo, ponerle injerto de hueso. ¿Qué es el injerto de hueso? El injerto de hueso es un injerto de hueso artificial combinado con un injerto de hueso de cadáver, que lo que se hace, tratado obviamente, que lo que se hace es, cuando yo saco el diente y me queda un hueco, tapar ese hueco. Al tapar yo ese hueco, le pongo una membrana de colágeno encima, la membrana de colágeno lo que hace es promueve la cicatrización, pongo cuatro o cinco puntos, lo cierro, lo que va a pasar es que ese reborde, ese hueso que está ahí, va a conservar la anchura y el tamaño. Entonces, si yo hago un puente adelante y cuando yo me río enseño mis dientes, ese puente lo que va a pasar es que el diente va a dar la impresión que sale de la encía, lo que va a dar una impresión de naturalidad muy grande. Sin embargo, en muchos casos, cuando yo no me pongo hueso, no me pongo una membrana, yo voy a tener la encía así, un diente, otro diente y un hueco, porque la encía se chupó porque saqué el diente. Eso a veces es necesario ponerse el hueso, es mandatorio o no, pero si es adelante o hasta que uno se ría, yo se lo recomendaría, porque el punto de todo esto es que al ponerse algo artificial, como una corona, un puente o lo que fuere, nosotros lo que queremos es que no se note y que la gente no sepa que nos faltan dientes. Y con eso ayudamos muchísimo, muchísimo a que no pase. Madre, mil gracias. Te veo la próxima semana. Nos vemos. Bueno, Madre, yo estoy emocionadísima de aquí cocinar con tanto público, así que yo espero, pues, no quemar nada. No, no te preocupes. ¿Qué te parece? Ya tenemos todo esto acá prendido. Y esta es tremenda porque, mira, ahorita todo es así. ¡Epa! Eso se va al tiro. Bueno, vamos a ponerle un poquitín de aceite de oliva, a pesar de que nosotros los dominicanos le llamamos aceite verde. Así que le conocía por toda la vida hasta que supe que es aceite de oliva. Ahí está. Entonces, acá un poquito y vamos entonces a ponerle un poquito de la pasta de tomate. ¿Y por qué se le pone la pasta de tomate de primero? A ver, para que el ácido no quede ácida la comida. Oh, no quede ácida. Eso lo conocido. El ácido del tomate. Exactamente. Sí, el tomate es fácil. Entonces vamos ahí como, exacto. Vamos ahí a dorarla un poquitín. Entonces le vamos a echar el ajito, un poquito de ajo. Ay, a mí ella te ayuda a mover. Ay, tú mueves. A ella le gusta mover. Sí, rica. A ella le encanta. Es que tú mueves bastante. Mueve lo mueve. Mueve las masas. Mueve las masas. Entonces ahora vamos a echarle de la mezcla acá que tenemos los vegetales. Que es el tomatito. Exacto. Acá está el ajicito, la cebolla. Ahí está. El tomate para que se sofría bien de bien, bien rico. Y lo último que le vamos a echar va a ser el bacalaíto. Y queremos es que estos vegetales se doren y quede así como un guiso bien rico. Un guiso. Dime una cosa, ¿a qué hora le podemos echar la sal y...? Ya la sal, ya la tiene, ya la tiene la poquitito. No, ya la tiene. Ah, ya la tiene. Pero como el bacalao es salado, hay que tener mucho... Ya iba a meter la pata yo. Claro, no, no, no. Yo le pongo un poquitín de sal acá a los vegetales para que tengan su saborcito junto con el vinagrito que le había puesto. Pero en realidad no se puede uno jugar mucho porque de hecho el bacalao hubo que desalarlo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Farro Yolche. Y en esta tarde estoy muy feliz de estar con todos ustedes y agradecida con Madeleine Jordan por la oportunidad que nos da de estar en su programa. Muy agradecida también con la Palma Chanat, Procali y Lisi Productos. ¿Les gustaría aprender a hacer estos deliciosos dombli? Los ingredientes son los siguientes. 300 gramos de harina, 160 mililitros de leche, 3 gramos de levadura seca, 30 gramos de azúcar refinada, 6 gramos de aceite vegetal, una cucharadita de esencia de vainilla transparente de la marca La Palma Chanat, colorantes de La Palma Chanat, tartiniere de la marca Procali, relleno de zarzamora de la marca Lisi, barritas de chocolate de la marca Procali y una vaporera. En la leche vamos a vertir la levadura y la esencia. Vamos a incorporar perfectamente, mientras que en nuestra batidora vamos a colocar el azúcar y la harina. Vamos a integrar perfectamente todos los ingredientes, aproximadamente por un lapso de 20 minutos. Al término de esto, nuestra masa debe de quedar firme, pero suave. Vamos a ir fraccionando nuestra masa para poder ir dándole color, obviamente con los colores de La Palma Chanat. En esta ocasión yo voy a hacer un taco. Los rellenos pueden ser antes o después del terminado de nuestros dumplings. En este caso, el taco lo vamos a rellenar hasta el final. Las demás piezas las vamos a ir rellenando poco a poco con nuestro tartiniere. Con los rellenos de los productos Lisi vamos a rellenar esta figura. Al último, los vamos a colocar en la vaporera, aproximadamente entre 5 y 8 minutos. Y así es como quedan nuestros dumplings. Y bueno, pues este es el resultado final de nuestros dumplings. Espero que les haya gustado. También les recuerdo que no solo en la cocina, se cocina. Bueno, entonces así como ya tú ves que se vaya como mareando, entonces ahora sí le vamos a poder echar acá el bacalao. Sí, exactamente. Sí, vamos a echarlo ahí. Es una pena entre dos y menos a dos. Sí, claro. Las penas compartidas. Entonces así el bacalao le va a dar el gusto a los vegetales y los vegetales le van a dar el gustito al bacalao. O sea, que es una combinación perfecta. A nosotros nos encanta eso. Y lo puede hacer con yuca, lo puede hacer con mangú, como en el caso de ahora. O sea, lo pueden comer con arrocito. Lo que a la persona le guste, ese bacalao siempre está delicioso. Y bien típico dominicano. Es típico dominicano, sí. Como te digo, lo puede hacer de desayuno. Hay personas que van a veces en las paradas cuando están de viaje y se quieren comer un bacalao. Martica, dime una cosa. ¿Y tú cuando vas cocinando, vas cantando también? ¡Ah! ¿Cómo supiste? Sí, así fue que aprendimos a cantar cocinando. Porque tú sabes que en cada casa de los dominicanos hay un radio. La casa puede estarse cayendo, pero vas a tener un tremendo equipo de música. Y con eso me aprendí 100 canciones y un millón de recuerdos. ¡Ay, qué lindo! Oye, qué tremendo. Tú no te vas a ir de aquí. Primero, sí, está oliendo riquísimo. Está oliendo riquísimo. Está oliendo riquísimo. Yo quiero que tú luego nos... Primero agradecerte por el regalito que quiero que me expliques rápidamente. Y luego quiero que nos deleites así, aunque sea que nos talarees un poquito. La gente tiene que saber ese swing, ese sabor que tú tienes. Artista. Tú eres artística, pero ¿por dónde te viene? Por las venas, viene por mi papá. La vena artística viene por mi papá. Y la vena de belleza viene por parte de mi mamá. O sea, que es una combinación perfecta. Sí, tu mamá es una señora tan linda y tan ella, tan arregladita. ¡Ay! Siempre, ella bien puesta. Bien, ella es súper elegante y siempre está hablando de cuando su época y toda la cosa. Aunque ella es una persona muy alegre. A mí me encanta mi mamá. ¿Cómo? Claro, como a todos. Pero mi mamá es bien especial. Ah, claro. Y eso no... Esas almas puras. Exacto. Y más que tienen 57 años de casados, van a cumplir este año. ¡Wow! A lo mejor los invitamos a ustedes, ¿qué creen? No es cierto, imagínense para que aprendan. Que sí existen matrimonios para toda la vida. Claro que sí. Ajá, así que nosotros acá con Martica, con K. Ay, mira, esto se está moviendo para acá. Creo que tiene vida el bacaladito se está... Mira, vamos a darle una movidita. ¡Ay! Miren qué rico. El olor es espectacular. Rico, rico. Miren, acá está. Y cuéntame un poquito del regalito que me diste. Bueno, te voy a explicar porque la parte es que lo mío es salud por dentro y belleza por fuera. Ajá. Y tenemos la tribu transformación que, como decimos, es transformándote para siempre con salud por dentro, belleza por fuera, dinero en los bolsillos y alegría en el corazón. Ajá. Así que con esa, con ese principio, nos vamos a una otra pausita comercial. Los comerciales están bien chéveres. Y retornamos con Martica, con K. Y, ¿cómo era? La tribu transformación. La tribu transformación. A transformarse, dicho. Ya venimos. Así es, Mada, y manejando, ando, llegamos aquí a Westfield Mall, el centro comercial en Wheaton, Maryland, en donde la Fundación Nueva Vida, que lucha contra el cáncer, hará esta actividad para la familia y para los niños, para que tengamos conciencia y entendamos en qué lugares pueden ir si usted llega a necesitar alguna vez ayuda en la comunidad. Vamos a ver cómo se presenta esta actividad y vemos qué actividades que encontramos. Vamos. Y esta jornada iniciaba en medio de la integración familiar y de la comunidad para recibir la información y las herramientas necesarias para enfrentar esta enfermedad tan difícil como lo es el cáncer. La Fundación Nueva Vida, con más de 20 años de historia, creada en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, trae a la comunidad del DMV, Washington, Maryland y Virginia, todas las instituciones, los procedimientos y los consejos de acompañamiento para poder enfrentar esta enfermedad tan fuerte y de qué manera se puede afrontar como individuo y como familia. Con toda su experiencia y en acompañamiento con cada una de las fundaciones que puede servir en este proceso tan difícil, esta actividad pretende traerle a toda la comunidad, especialmente del DMV, la información que es necesaria para poder tenerla en cuenta a la hora de tener que vivir un procedimiento y reconocer con qué organizaciones se cuentan en el área. Además de esto, todos los niños tuvieron la oportunidad de vivir actividades artísticas e integración con sus padres, como pintucaritas y bailes, sin dejar de lado muchos de los tips y la información para que nosotros mismos podamos identificar cuando es posible encontrar el cáncer a ti. Durante esta actividad encontramos caras familiares y como miembros de nuestra familia en la cocina, nuestra querida periodista peruana, Milagros Meléndez. Gracias Milagros por esta foto y la oportunidad de saludarte aquí. Mauricio, cuéntanos de ti, Mauricio, trabaja con Madeline Jordan. Así es, para la cocina con Madeline Jordan todos los domingos, Telemundo 44 a las 10 de la mañana. Y les traemos aquí con estas secciones, Manejando Bando, les contamos qué pasa en la comunidad del DMV, Washington, Maryland, Virginia. Y ustedes se enteran qué lugares, qué eventos, qué ciudades y qué momentos podemos aprovechar, así como esta bonita feria que es por la vida. Y para los sobrevivientes del cáncer, igual nos pueden compartir y pueden ayudar a las personas que lleguen a pasar por una situación tan problema. Y así es como completamos este recorrido por esta feria de la Fundación Nueva Vida. Haciendo la invitación a que ingresen a la página de internet de la Fundación Nueva Vida, encuentren toda la información de cómo pueden hacer sus ayudas y aportes. Porque siempre podemos ayudar a nuestro hermano, hoy por ti, mañana por mí. Resaltando, por supuesto, la bonita labor de la Fundación Nueva Vida, trayendo esta ayuda y este aporte tan importante a toda la comunidad de esta parte de los Estados Unidos. Y en medio de esta bonita causa nos despedimos, recordando siempre que en la cocina no solo se cocina. ¿Sabías que las redes sociales y la televisión son las maneras más efectivas para dar a conocer tu negocio? En Jordan Productions te ayudamos a crear toda una estrategia publicitaria para crear y emprender tu nuevo negocio o llevar tu negocio existente a otro nivel. Logos, páginas web, comerciales para televisión, diseño gráfico, fotografías y mucho más. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera fácil, sencilla, súper económica y muy accesible para tu bolsillo. Soy Mauricio Guerrero y te invito a que seas parte de nuestros clientes con resultados. Comunícate ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla y yo mismo iré a visitarte. ¡Suscríbete! Todas las mañanas sonreír. Todas las mañanas. Renueva tu vida con una sonrisa. Renueva tu vida con una sonrisa. Renueva tu vida. ¡Sí! ¡Sonríe! Sí, sonríe. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Renueva tu vida con una sonrisa. Renueva Smiles, Family and Cosmetic Dentistry. ¡Renueva tu vida con una sonrisa! ¡Wow! Vamos, mejor dicho, porque esto tiene ya colágeno que viene diseñado para que tu cuerpo lo absorba. Le dice a tus células, ahora que te doy colágeno, produce más colágeno. ¡Wow! Y aparte de eso, pues también tiene los péctidos que te ayudan realmente con luteín a protegerte contra el medio ambiente. Tú que vives enfrente de las cámaras, tiene la protección de la luz azul. O sea, que por eso yo pensé en ti. Y lo otro es que tiene los fitoceramidas que te ayudan a que la humectación se mantenga en tu cuerpo. No es lo mismo humectarse y que tu cuerpo realmente pierda la humectación. Dime una cosa, ¿y toda esta caja o todo esto es mío? Todo eso es tuyo para ti. ¿Lo compro? Claro que sí, mira, toda la mente le abre a... Ok, ya la abriste, ¡qué bueno! Entonces te lo chupas ahí riquísimo. Tiene un saborcito a durazno, medio dulce, pero no tiene azúcar agregada. O sea que está... Para chuparse los dedos o para chuparse el colágeno. Y mientras tú haces eso, te voy a explicar, porque por eso es que yo hago la salud y la belleza. O sea, la gente me pregunta qué es lo que yo hago, cómo hago. Lo único que hago y que he hecho por 17 años es exactamente usar esas tecnologías anti-envejecimiento, que es lo que hacemos y lo que compartimos. Bueno, que tú también, una chica transformada. Bueno, ya me va a tocar ya pronto. Claro, claro, no, y la Madeline con la pasta dental blanqueadora que siempre promovió. Así que ya ustedes saben, chicas, si pueden obtener esto también a través de Madeline, porque es como parte de la tribu transformación. Y como les dije hace un momentito, es transformándote para siempre con salud por dentro, belleza por fuera, dinero en los bolsillos y alegría en el corazón que no se nos quita ni bañándonos. ¡Ay, me encantó eso! Gracias, Martita, porque tú siempre nos informas de cosas importantes y de salud, de cuidado. Y nosotros, ya es el tiempo. Y creo que vamos a complementarlo todo este cuidado con comer rico. ¡Claro que sí! Comer rico, saludable y tomar mucha agua es lo mejor que podemos hacer. Así es que vamos a servir esta belleza. A ver, a ver. Lo decoramos lo más bonitillo que podamos. Y entonces, ¡voilá! Usted lo pone como usted quiera. A ver. Él, ¡ay! Se nos perdió la cuchara. A ver. Vamos a usar esta cucharita acá del ajo. No hay ningún problema, acá estamos bien. Entonces, voy a tratar yo de ponerlo, porque yo siempre digo que se vea bonito. Claro, claro, la presentación es todo. Entonces, podemos poner el bacalao o al lado. Ya. O hay personas, inclusive, que les gusta arriba. ¿Por qué? Porque así esto le da el sabor también al mangú. Así no tienen que comerse el plátano solo. O sea, que todo es asunto de gusto o puede ser por encima. Uy, ya, ya, esto suele riquísimo, señores. No, el olor, el olor. El olor no se está matando o puede ser al lado. Pero usted elige como lo quiera y, ¿qué te parece? ¡Wow! Aquí, ¿por qué no le ponen un poquito más acá? Vamos a ponerle un poquito más acá. Lo que pasa es que acá andamos, ¿ok? Este viene siendo como nuestro ceviche dominicano. Ajá. Pero le llamamos bacalao. Bacalao, muchísimas gracias. A Martica con K y no se puede ir sin... Nos tenemos que despedir con un poquito de algo. Talaréame, por favor. Y invita también esa bella... Oye, la gente no sabe, joven, pero es abuela. Claro que sí. ¿Qué tal si traemos a mi supernieta, como yo le llamo por acá? Mira, esta linda, bella. Ella es la... ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Solcira. Solcira. Ella es mi compañera inseparable en todas las cosas que hacemos. Mucha gente dice que es mi hija porque siempre andamos. Y hay una razón para eso y es que ella es mi mini-mi. Ajá. Sí, es un artista. Claro, y ella baila también. ¿Qué te parece si mientras tal vez ella baila? Oh, pero claro que sí. Vamos a ver. Y ella ha estado conmigo en algunos shows. Vamos a cantarle un poquitín así. Vamos a tardarle de la canción, mi nueva canción, que es Soy la Voz. Soy la Voz. Y esa canción tiene una historia porque realmente esa soy yo la que viaja, suspira, sonríe y baila contigo. Ajá. Así que si tú no quieres tener un lío, ven a bailar conmigo cada vez que yo esté por ahí cantando. Pero dice así. Soy la voz, la que viaja, suspira, sonríe y baila contigo. Soy la voz, que recorre tu cuerpo en silencio en las noches de olvido. Soy la voz, soy la voz, la que siempre te abraza, soy la voz del amor. ¡Ay, qué raro! ¡Ay, rica! Martita, te veo muy romántica. ¡Ay! Siempre, ¿no? Claro, claro, lo que pasa es que no me he parado, lo que pasa es que esta es la introducción, cuando yo le meto candela, olvídense que después le digo la carnada. Ajá, miren, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, Martita, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Por el plato, por tu talento, por todo. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, recordando siempre, siempre que en la cocina no solo se cocina. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Oye, vamos a comer esto. Claro que sí. ¡Qué rico! Pura flor, estoy saliendo, ya no hay decoración, no hay nada en esta temporada. Pura flor, ya parece que fuera mi velorio. ¿Por qué me haces así la cara? ¿O me distraes? Pura flor, ya no hay no? Pura flor, ya está.